Primer Congreso de Delegados de este 2023. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí, Víctor, estamos realizando el primer Congreso de Delegados del año, con varios puntos a tocar. Bueno, en principio le estamos dando la bienvenida a los nuevos delegados electos, ya que hubo una especie de recambio, hubo nuevas empresas con delegados de la primera vez, así que bueno, contentos por poder compartir con los compañeros esto. Y básicamente lo que vamos a estar hablando es sobre un balance, una reseña de lo que se estuvo haciendo en el primer año de gestión, en los tres puntos principales que nosotros habíamos anunciado que íbamos a trabajar durante la campaña y después, en la parte institucional, social y gremial. Y también estamos delineando, bueno, las políticas a seguir, planes de acción, que por supuesto no son iguales para cada empresa, vamos a tener que delinear un plan de acción distinto, por la cantidad de supervisores, por las problemáticas y demás, y que no es aplicable a todo, no es homogéneo. Así que bueno, estamos hablando un poquitito de eso, cada uno de los compañeros está exponiendo la problemática que tiene en su empresa, cuáles son los proyectos, cuáles son las dudas, y bueno, entre todo intercambiar un poco las opiniones, los pareceres de la situación actual y lo que nos espera en el futuro. Así que bueno, lo que se estuvo hablando fue más que nada de lo que se trabajó en la parte gremial, se expuso todo el trabajo del año anterior, donde se realizaron más diseños de afiliaciones, donde salimos a buscar a los compañeros, donde los compañeros respondieron en ese sentido de buena manera, reafirmando la confianza que nos tuvieron aquel 9 de noviembre, y bueno, y ahora acercándose al sindicato y ya siendo parte como afiliado del mismo, se nos pone muy contentos. También bueno, anunciamos en la cuestión gremial, anunciamos las nuevas fechas de elecciones, porque también fue uno de los puntos que nosotros en campaña habíamos pregonado y habíamos hecho en que a pie, donde todo el mundo tenga la posibilidad de participar y de elegir. Así que bueno, muy contentos por eso, y esperamos que el año, que lo que nos espera ahora en el nuevo mandato de los delegados, que es de un año, poder trabajar todos juntos. Creo que el compromiso de todo es total, y la política de esta comisión directiva es que todo el mundo tenga la participación que merece, brindarle las herramientas, y que sienta que bueno, tanto la comisión directiva local como el Secretariado Nacional, estamos apoyando la gestión de cada delegado. En cuanto a lo social, bueno, Mariano va a explicar todo lo que se estuvo haciendo en el primer año de gestión y lo que nos espera para el futuro. Mariano, después del repaso que hizo Edgar, podemos decir que el balance de este primer año de gestión es positivo. Sí, tal cual, como decía Edgar, lo que es gremial, también va en conjunto con lo social. Lo social se trabajó muchísimo en lo que es en todo. Hicimos entrega de útiles escolares, más de 400 útiles escolares. El Día de la Mujer, que fue el otro día, también llegamos todas las compañeras con un obsequio. Este año también vamos a participar con el Día del Niño. No sé, creemos que vamos a hacer sorteos muy parecidos como la otra vez, pero estamos llegando. Estamos llegando los compañeros de muchas formas. Entrega de ajuares, que no se venían realizando. Pero bien, bien, y el compañero agradecido. Y se está acercando, ellos también, a ver qué podemos y qué se puede hallar. El tema de los campings, una situación tremenda con los tres campings que tuvimos este año, tanto el de Pabón, como el de Centro de Empleo y Comercio, como el de Asimra San Nicolás. La gente se acercó muchísimo, fue muy participativo, pero bueno, bien, contento con todo lo que logramos. Bien, y más allá de este balance positivo, ¿cuáles son las perspectivas y las expectativas para este año que ya estamos transcurriendo? Bueno, seguir trabajando como estamos y crecer un poquito más. Siempre vamos a un poquito más. Queremos llegar un 7 de septiembre con una gran cena para todos. El Día Metalúrgico. Ya tenemos varias cositas en la agenda para poder seguir trabajando. Bien. Bueno, ya afianzados después de un año de gestión. Me imagino, como decía Mariano, que este 2023 se encara con otra confianza, ¿no? Sí, por supuesto. Al principio era todo muy nuevo. Éramos y somos conscientes de que estamos todavía en un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, si bien uno se autoexige y esta comisión directiva sabe que tiene metas a cumplir en el corto, en el mediano y en el largo plazo, pero bueno, siempre fuimos sensatos y con los pies sobre la tierra porque sabemos que por ahí, para muchos de nosotros, era un puesto de trabajo, por así llamarlo, nuevo. Muchas cosas por aprender, muchas cosas desconocidas. El sindicalismo por ahí tiene del otro lado una fuerza que se opone y es lógico y natural. Cada uno defiende distintos intereses y bueno, en ese sentido, creo que este año ha sido muy trabajoso para nosotros. Hay muchas situaciones donde las hemos ido desandando a medida que transcurría el tiempo. Pero bueno, es como todo. Ya con un año de gestión hay muchas cosas que se aclararon. Hay cuestiones que ya las podemos resolver ya casi naturalmente y bueno, muy contento. La verdad que esta comisión directiva ha trabajado muy bien. Yo quiero felicitar a todos los miembros de la comisión directiva. Hemos trabajado en conjunto, alineados. Así que bueno, para el 2023, seguir fortaleciendo lo que ya tenemos, mejorando lo que se hizo, seguramente hay millones de cosas por corregir. Y sobre todo, queremos este año 2023 darle un poco más de prioridad y realzar un poco la capacitación. Así que en ese sentido estamos trabajando en una futura capacitación sobre violencia laboral, que creo que por ahí es algo de lo que todos sabemos que existe, pero que nadie estamos empapados o conocemos al detalle. Así que bueno, repito, este año 2023, reforzar lo que se hizo y la idea es incorporar capacitación para todos los compañeros y las compañeras. Muchas gracias. De nada. Bueno, disculpen. Quería agradecer al Club Talleres, que gracias a Hugo D'Angelo y a su familia lo pudieron abrir las puertas hoy. También al secretariado por brindarnos todo esto. Así que bueno, muchas gracias. Bien.